Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con las noticias de Venezuela. Estados Unidos condena captura del equipo de María Corina Machado y envía contundente mensaje a Maduro. El país norteamericano rechazó la captura de integrantes del equipo de la principal opositora venezolana. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos condena las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela y pide su liberación inmediata, afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina. Michels publicó un mensaje en la red social X después de que las autoridades venezolanas informaran del arresto de dos colaboradores de la opositora María Corina Machado a quien vincularon con planes de acciones desestabilizadoras de cara a las elecciones presidenciales de julio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Carlos Blanco es asesor de María Corina Machado desde hace más de 20 años. Si alguien escucha María Corina es a Carlos y Carlos fue ex ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez. No es nada nuevo, es una forma sistemática de operar del régimen. También ha ocurrido con diferentes figuras de la oposición. Hoy María Corina está en esta coyuntura. Me dice, Antonio, ¿se va a mantener María Corina en esto? El grave riesgo aquí es que se mantiene en esto, es que no hay una representación de una oposición real. Digo real porque esta es la que trae la representatividad de acuerdo a la gente que la apoyó y la eligió en esta interna. Y se pierde entonces el espacio. Es una coyuntura muy difícil, Carlos. ¿Qué le dices tú a María Corina cuando hablan de esto? Bueno, yo lo que quisiera analizar, si me permite, es que estamos en una situación en la que se ha creado un movimiento de carácter nacional que por primera vez coloca la correlación de fuerzas favorable a las fuerzas democráticas en más de 80% y el régimen en una situación de minoría radical. Yo creo que esto es un hecho significativo y que está haciendo que el propio régimen de Maduro, que violando el acuerdo de Barbado, impuso un cronograma electoral de aquí al 28 de julio, resulta que ahora le huye espantado a las propias elecciones que ellos fijaron en violación del acuerdo de Barbado, que debía haber sido concertado entre los negociadores de la oposición y el régimen de Maduro. Se volaron eso completo y impusieron, como sabemos, este periodo de este cronograma electoral y resulta que en el marco de este cronograma electoral ventajista, abusivo, inconsulto, María Corina representa una voluntad a la cual el gobierno le huye de una manera cobarde porque sabe que en cualquier medición, encuestas, focus groups, conversaciones en la calle, cualquier tipo de movilización, el movimiento encabezado por María Corina le gana de calle, como decimos en Venezuela. Ese es el problema que tiene Maduro, que Maduro le está huyendo a las elecciones mientras nosotros hemos desarrollado y mantenido la línea de las elecciones. Por supuesto, como el régimen está en esa situación de minusvalía tan absoluta, está tratando de compensar esa debilidad extrema en la que se encuentra con la represión. Es decir, como no tienen gente, como no tienen apoyo popular de ninguna naturaleza, entonces no les queda sino la represión. Yo no puedo responsablemente decir, no, si va a haber las elecciones y las vamos a ganar y María Corina va a ser presidente y Maduro le va a entregar la banda. No, pero lo que yo estoy diciendo es que estamos en la dirección de una derrota electoral cuando quiera que haya elecciones en Venezuela libres y limpias. Será hoy, será mañana, será pasado. Nosotros estamos trabajando para eso. Se ha conformado, y yo quisiera explicar a tu audiencia, que es tan amplia y abarca tantos países. En primer lugar, una alianza política de primera magnitud que se llama la Gran Alianza Nacional y que se ha designado, María Corina la ha designado como GANA, la Gran Alianza Nacional. Ahí están todos los partidos, todos los grupos, todos los sectores que quieren el cambio en Venezuela. Y es un logro importantísimo porque esa unidad política viene a consolidar la unidad popular que se generó en la base con las elecciones primarias. No es la voz de Fernando del Rincón, es la voz de muchos venezolanos que, pues ustedes saben, convivo con ellos y me dicen, se repite la historia, repiten las mismas respuestas, el régimen siempre hace lo que se le da la gana. Carlos Blanco, ¿qué le responden a esos venezolanos? El futuro nunca está garantizado. El futuro está lleno de probabilidades. Lo que nosotros pensamos es que hoy hay una fuerza muy, muy importante encabezada por María Corina y que es muy importante decirlo. Es un fenómeno, como lo señalaba Antonio, emocional, espiritual, que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que se está haciendo con todo el trabajo en este tiempo es convertir esa emoción en fuerza. ¿Y cómo se convierte la emoción en fuerza? A través de la organización. En segundo lugar, el régimen está muy debilitado internamente. En dos sentidos. Por una parte, sus bases populares se difuminaron. Maduro jamás calzó los puntos que calzó Chávez, que era un líder popular, indiscutible. Maduro es un aparachic, es un burócrata que recibió como herencia la presidencia de la República, ese lugar que ocupa en Miraflores. Y por otro lado, por otro lado, está ocurriendo un proceso de fragmentación dentro del régimen. Toda esta dinámica de corrupción, de criminalidad, de sanciones, está descomponiendo al régimen por dentro. Esa descomposición es lo que hace que estos personajes sientan que no pueden mantenerse. Y por otra parte, la comunidad internacional, en sus distintas variantes, unos con más fuerza y otros con menos fuerza, están rodeando al régimen desde hace tiempo. Maduro es un tipo que apesta. Nadie quiere tomarse una foto con él, salvo quizás Putin. Entonces, está además el problema penal internacional. La Corte Penal Internacional, que es lenta, pero que va marchando implacablemente. Todos estos elementos hacen que el deseo que tiene el régimen de Maduro, de legitimidad, esté absolutamente comprometido por estos factores que lo obligan, en un sentido, a medirse electoralmente, pero del cual ellos salen espantados. Y están ellos, ahora, por primera vez, en vez de estar llamando a las elecciones, y ufanándose de que se cuentan en las elecciones, están en este momento huyendo como conejo del proceso electoral. Ellos le tienen temor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!